¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No es porque eres igual que yo Te gusta ver el rendimiento Sonido que yo pido Mi vida, mi belleza, mi compasión Vamos a cantarnos, vamos a cantarnos Son nuestras almas ¿Cómo dicen? Tan iguales y tan... ¡Eso! ¡Eso! Que no sabemos ¿Qué vamos a cantar? ¡Eso! ¡Esperamos como un bondo! ¡Juntemos! ¡Nadie de la vida nos va a separar! ¡Pinche grito, michoacrono! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba la tierra caliente! ¡Pinche grito, michoacrono! ¡Pinche grito, michoacrono! ¡Yeah! cristalinas y ¡Cállate! ¡Eso! Son nuestras almas tan iguales y tan diferentes somos los rotatorianos que no sabemos pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar